¿Qué hubo? ¿Dónde vas compadre? A traer una cagoma para mi compadre Eduardo ¿Eso querías poner ahí? ¿Eso querías poner? ¿Qué? ¿Qué más? No, no, pues te estoy viendo que vas a cruzar la calle Ten cuidado porque vas desorientado Mira, ¿qué hubo? ¿Ya viste? Ya no vi el pedo Ay, con razón Mira Ahí va para enfrente Donde venden las chelas Allá va mi compadre Vamos a dejarlo un ratito así Ahorita Bien, aquí estamos afuera de la casa De Osorio La casa de mi compadre Salvador Pacheco Nada más que creo que anda un poquito vaquero Anda vaquero y se fue por ahí a dar una vuelta Ah, ya, ya viene Vamos a ver si es él o no Cuidado compadre ¿Cómo andas? Miren cómo anda Creo que anda un poquito Un poquito vaquero Miren, véanlo Se anda modernizando Y estamos aquí esperando lo que llegue A ver A ver How are you, my friend? Oh, mira Este es mi compadre Oh, cabole Take it easy, man Ahí está Está echando agua Está echando English Con un compo aquí Right now A ver Vamos a ver Mira Ahí está Ahí está Tiene pero bien armado Mira Y hasta está echando inglés ¿Todo bien? Ahí está Acá con mis amigos que hablan inglés Muy bien Hay que echar inglés Ah, bueno Con los que hablan japonés, ¿no? Y no me eche inglés Ah, no Ya, cortale, compadre Ah, bueno Con permiso ¿Todo bien?